Itati Cantoral se pasa de Botox y la comparan con Ninel Conde Ninel Conde y Itati Cantoral cuentan con exitosas carreras en el mundo del espectáculo y a pesar de su talento son el blanco constante de múltiples comentarios por sus aspectos físicos y ahora, ante el cambio de Itati, fue comparada con su colega Una de las cosas que más atacan a los internautas sobre Ninel Conde son los cambios continuos a los que se ha sometido la cantante asegurando que su rostro quedó deformado por el uso excesivo de Botox y en esta ocasión los comentarios negativos fueron para Itati Cantoral quien en los últimos meses se le ha visto más delgada aunque algunos de los seguidores se preocupan por la salud de la cantante ante estos cambios tan notorios otros no dudaron en criticarla y no solo eso ya que Itati Cantoral compartió una fotografía donde luce un rostro renovado lo cual generó una ola de reacciones y terminan comparándola con Ninel Conde Itati es muy atractiva en redes sociales y para muestra, las historias que suele compartir sobre los proyectos en los que ha participado tal es el caso de María la del Barrio y claro, la promoción que realiza del exitoso programa MasterChef Celebrity constantemente comparte contenido donde luce elegante y hermosa pero en una de esas fotografías que publicó recientemente fue la que desató la polémica en contra de la actriz mexicana la publicación reciente de la actriz en su Instagram provocó críticas hacia su aspecto internautas aseguran que se le pasó la mano con el Botox no solo eso, ya que también la compararon con Ninel Conde aludiendo a que perdió su esencia y que no se parece en absoluto a ella oh my god, Itati ya no se parece a Itati a esta mujer se le fue la mano con el Botox ya se parece a Ninel Conde de tanto Botox tanto que se hace en la cara y se ven peor ya llegó el nivel de Ninel Conde fueron algunos de los comentarios de sus seguidores los rumores sobre que Itati Cantoral usa demasiado Botox van en aumento debido a que en fotos y videos anteriores sus labios no se ven tan voluptuosos sin embargo, otros aseguran que se luce así por los filtros que usó en la foto haciendo hincapié en que cada quien es libre de usarlos en las redes a su gusto llegó el momento de que participes ¿crees que Itati Cantoral está usando Botox o se trata de un filtro? cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo no olvides dar like al video y compartirlo recuerda visitar el sitio web de xfm.com y descargar nuestra app de xfm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!